¿Qué pasa con los comerciantes? Nosotros mandamos los saludistas y el apoyo de primera hora para indicarle al comerciante que no eleven los precios, que los precios nosotros estamos como gobierno municipal controlando, entonces ellos incumplieron y bueno, estas son las medidas que se han tomado. Bueno, este es un mercado histórico, tenemos aproximadamente unos 150 puestos que están acá. Hoy día se ha podido llegar a clausurar y cerrar durante, mientras dure la cuarentena, por incumplimiento al decreto municipal 009-2020. Para los otros centros de abastecimiento es que cumplan a cabalidad todas las medidas de bioseguridad, tanto de ingresos para el usuario como para los mismos comerciantes, y también que eviten el tema de especulación. Se les pide a los ciudadanos de que no sean engañados por los especuladores que existen, y este es el ejemplo que hemos dado al municipio para todos los mercados, y que hagan las denuncias que corresponden.